Era el hombre clave para la proyección militar internacional de la República Islámica de Irán. Él comandaba la fuerza Quds, que es la proyección exterior de la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria es la más poderosa de las organizaciones militares iraníes y responde directamente a la Yatollah Khamenei, no al presidente, no al Mahlis, que es el Parlamento, sino directamente al presidente. Fue el general Qasem Soleimani quien creó a principios de la década pasada la proyección internacional del Hezbollah, en rigor, desde el 90, de la década del 90, lo había estado organizando y fue quien implantó a Hezbollah en el escenario sirio y también en el escenario iraquí, donde fue el impulsor de la creación del Qataev Hezbollah, que significa las brigadas del Partido de Dios, que es una filial de Hezbollah, que es un partido milicia libanes, pero en Irak. A esta milicia la dirigía el general al-Muhandis, Abu Mahdi al-Muhandis, que también murió en este ataque norteamericano, por eso fue un doble golpe a la influencia de Irán en el escenario iraquí, también en el escenario sirio y en la proyección militar internacional del régimen iraní. ¿Cuáles serían los pasos lógicos que se puede esperar como respuesta de Irán? Bueno, que mediante las células esparcidas por el mundo del Hezbollah perpetre algún atentado contra algún punto de interés norteamericano, alguna embajada, alguna empresa norteamericana, o que movilice a las milicias chiítas pro-iraníes de Irak, que son muchas, que son poderosas, como el Kataev Hezbollah, por ejemplo, que las movilice el masa para perpetrar ataques contra las bases norteamericanas en Irak.